María del Carmen Félix, sobrina nieta de la legendaria actriz María Félix, sorprendió a sus seguidores en Instagram con sensuales imágenes en lencería. La actriz publicó una imagen en donde se le ve con un coordinado negro de pantaleta y sostén, que permite apreciar su esbelta figura. Junto con la sensual imagen comentó, hoy, hace un año vivía uno de los meses más negros que he vivido. Y aquí sigo. Honrando también a ese dolor que me ha hecho ser esta que ahora soy. Honrando mi vida, que cada día a pequeños pasos, la descubro en la belleza que antes no veía. Gracias a mí, a mi amada familia, a mis sinceros amigos, terapias, que me han acompañado en este poder levantarme y seguir mirando al cielo agarrada a mi propia mano. El corazón va sanando y los labios vuelven a sonreír. Semanas antes compartió otra imagen en donde se le ve con las mismas prendas. María del Carmen participa en la producción La Doña, de Telemundo, según se aprecia en imágenes que ella ha publicado en la red social. A principios de este año interpretó a su tía abuela, María Félix, en un capítulo de la serie Drunk History. En esa ocasión dijo que al inicio de su carrera renegaba de su herencia familiar. Yo siempre quise que mi trabajo hablara por mí más allá de mi apellido, ¿qué diría la doña al ver a su sobrina nieta de esta manera? ¿Qué piensan ustedes acerca de esta información? Abajo pueden dejar sus opiniones. Muchas gracias por ver el vídeo. Puedes compartirlo. Dale me gusta para más vídeos. También puedes suscribirte a mi canal, y no olvides dejar tu comentario. TV Espectáculos MX. Hasta luego.